Para definir la escalera, para modelar la escalera, vemos aquí, vamos a tener que plasmar varios Reference Point, a estas distancias, desde la placa, desde el eje de la placa, bueno, hasta aquí, tenemos 1.65, desde el lado de la misma distancia, y desde aquí, de este eje también, aquí mejor, en este eje, esta de aquí, hasta aquí, 1.37, vamos a, bueno, esto se ha movido un poco, probablemente, 1.40, de aquí hasta aquí, 1.40 va a ser, 1.40, y estamos diciendo que desde aquí hasta acá, 1.65, muy bien, nos ubicamos en la zona donde está la escalera, vamos primero al nivel 1, cerramos este lado por el momento, nivel 1 entonces, la escalera va a estar aquí, procedemos a dibujar, Reference Point, en el eje Y estamos diciendo a 1.65, 1.65, ¿no? 1.650, aquí hacia arriba, y también hacia abajo, listo, y luego, de aquí hacia el costado, 1.40, 1.400 en X entonces, negativo, desde aquí, y acá, y nuevamente 1.650 a partir de esos puntos, hacia arriba, y hacia abajo, ahí está, entonces el primer tramo estaría definido así, desde aquí hasta acá, subida, luego aquí tendremos este descanso, aquí, y luego, nuevamente, otro tramo en subida. Para definir el descanso hay que establecer un nivel de referencia, el cual estaría ubicado, bueno, a la mitad, a la altura, ¿no? La mitad, 2.65 entre 2 entonces, 1, 3, 2, 5, muy bien. Entonces, procedemos a definir ese plano de referencia. Vamos aquí a modificar, y aquí, Reference Planes, establecemos ese nivel entonces. Agregamos, y vamos a llamarle descanso. Que esté visible, ¿sí? Aquí. Acaba la altura. Aquí va el nombre de descanso. Estamos diciendo que es 1.325. 1.325. Ok. Y ok. Y con eso, tendremos un nuevo nivel, acá dice claramente, Reference Planes, PL. Plano de referencia. Si bajamos, está el nivel 0. Si subimos, está el plano de referencia, 1, 3, 2, 5, y luego tenemos ya el nivel 1. Para dibujar la escalera, hay un método bastante rápido, que consiste en tener el nivel 0 de un lado, y el referencia del otro lado. Vamos a hacerlo. Primero, simplemente ubicándonos en el nivel de referencia, podemos dibujar el descanso. El descanso, usualmente, y hemos definido aquí, en nuestro predimisionamiento de la escalera, que es de 16, ¿no? Y la garganta, de 12 centímetros. Entonces, tenemos que crear un par de losas más. Uno con el nombre de descanso. 2, 10, está bien, cerca, y el descanso es de 160, estamos diciendo. Y otro con el nombre de garganta. La garganta, o propiamente escalera. De 12 centímetros. Muy bien. Ahora que vamos a modelar solamente la garganta, de hecho, estamos dejando de considerar el peso de las gradas, debido a que solo estaríamos dibujando la garganta de esta forma. Tan solo así. De una manera grosa. Y estaríamos dejando de lado, pues, las gradas en sí. Este peso no se estaría considerando. Todo este peso. No se estaría considerando. Por eso es que, bueno, una opción es quizás aumentar este espesor de la garganta un par de centímetros. Y de hecho, vamos a hacerlo o un centímetro nada más, 13. Solo para considerar ese peso, nada más. Algunos, bueno, también lo consideran al momento de ponerle la carga viva a la escalera, o la carga muerta. También es una opción. Dejemos lo mejor entonces descanso normal de 12 centímetros, ¿ok? Y ya está. La escalera de 12, y el descanso de 16. Nos ubicamos en el nivel de referencia, muy bien. Y vamos a dibujar el descanso. Punto por punto. Punto. Lo ubicamos aquí. Descanso. Y estamos diciendo que se va a dibujar justamente aquí. De aquí hasta acá. Puro reference point, nada más. Tiene que salir ahí el texto de reference point. Muy bien. Y aquí. Enter. Entonces ya hemos dibujado el descanso. Se aprecia en el nivel 1, sin embargo, si ponemos en una vista en 3D, vamos a apreciar que está realmente en el nivel de descanso. Vamos a verlo. Hay tanto que no podemos apreciar. Vamos a ocultar los muros. Y vamos a limitar la vista solamente hasta el segundo nivel. Desde la base hasta el segundo nivel, nada más. Y además vamos a editar las grillas aquí. En esta opción. No, aquí no. Aquí. Desactivamos estas tres. Y ya hay grillas. Ahora sí acercamos un poco. Y vemos que aquí está justamente este descanso que acabamos de dibujar. Como pueden ver, está en un nivel intermedio, ¿no? Entre el nivel 0 y el primer nivel. Bueno, regresamos la vista como estaba antes mejor. La vamos a dejar ahí para que sigan apreciando lo que vamos dibujando. Lamentablemente tenemos que activar walls porque de hecho las escaleras se dibujan de este color justamente rojo. Vamos a dejarlo ahí. No podemos desactivarlo. O podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos objetos por tipo wall y las de 30 en este caso. Seleccionamos. Y vamos a ocultarlas. Ocultar objetos seleccionados. Muy bien. Ahora sí. En esta vista vamos a poder dibujar lo que estoy diciendo. Primero, del lado izquierdo ubicamos el nivel 0. Y del lado derecho ubicamos el plano de referencia. De esta forma vamos a poder dibujar vamos a poder dibujar entonces la escalera los tramos inclinados. Un problema tenemos aquí en el nivel de referencia. Recordemos que el nivel 0 si tenemos aquí el nivel 0 este es el nivel 1 y este es el nivel 0 la base la altura actualmente es de 350 ¿no? Teníamos definido 350 Si, 350 Entonces este nivel de referencia ahorita está dibujado desde el nivel 0 hacia arriba a 1.325 sin embargo debería estar primero establecemos los 2.65 con líneas de una vez los 3.50 y luego hacia abajo 2.65 Todo esto que está sobrando es la altura de la profundidad de desplante el 1.325 debería estar establecido desde aquí hasta arriba 1.325 Entonces la altura que debí colocar es 1.325 más lo que falta 1.725 debí ser Vamos a modificar esto Tenemos que en primer lugar borrar ese descanso que está allí Procedemos a borrar el descanso eliminamos y redefinimos el el nivel de referencia el plano de referencia estamos diciendo que va a ser 2.175 2.175 ok ahora sí en ese nivel ahí sí procedemos a dibujar el descanso aquí buscamos descanso y desde acá hasta acá ya está ya está todo 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 todo